Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren muy bien, les mando un saludo en esta ocasión voy a hacer un croquis arquitectónico, espero que sea de su agrado el proceso y que se queden a ver todo el video, sin más voy a comenzar con un poco de la explicación lo primero que hice fue trazar una línea de horizonte con dos puntos de fuga a los extremos de esta línea estos me van a servir para fugar algunos elementos, la verdad es que esta vez no voy a usar tanto los puntos de fuga simplemente voy a tratar de representar algo que pues está en una imagen, entonces ya no hay tanta necesidad además de que esto no lleva casi puntos de fuga o líneas fugadas, entonces lo que hago y lo que estoy haciendo es trazarlo de una vez con un estilógrafo o con una pluma, con un bolígrafo color negro esta vez no empecé utilizando lápiz ya que esta vez quiero que sea un poco más espontáneo quiero que sea un poco más rápido por lo tanto preferí empezar de una vez con el estilógrafo o con el bolígrafo así ya no tengo que estar borrando y remarcando a diferencia que si lo hubiera hecho con un lápiz entonces aquí estoy haciendo un trazo pues muy particular la verdad es que esta vez trato de que sea un poco más garabato sin tanto cuidado, tratando de que no quede pues como con una sola línea aquí estoy trazando las líneas que sean necesarias pero sin saturar para llegar a los volúmenes que estoy buscando entonces en este caso la línea es un poco quebradiza, un poco ondulada por el poco cuidado que le estoy dando al trazarlas sobre el papel y yo creo que eso es lo que ayuda a que las líneas se vean pues más delgadas más sueltas y eso es a mí lo que me gusta, ese aspecto me gusta mucho que tomen ese aspecto los croquis o los dibujos que hago para que no se vea que lo hice con algún instrumento o que la línea no se vea tan rígida, tan gruesa me gusta más, me agrada más que se vea delgada y que se vea muy suelto el trazo muy pronto o próximamente haré un vídeo donde explicaré un poco cómo llegar a esta línea o a este tipo de trazos la verdad es que no es nada difícil lo que sí es mucha práctica ya de ahí en fuera pues no tiene tanta ciencia pero a mí lo que me agrada es este aspecto que los croquis agarren este aspecto pues de líneas o de muchos trazos o de trazos ahí muy sueltos eso le da un aspecto muy interesante siempre a los croquis o a las representaciones y bueno aquí ya estoy representando algo de vegetación con una línea muy suelta más adelante le voy a dar otra pasada con un estilógrafo o con una pluma pues un poco más gruesa en este caso estoy haciendo la vegetación más delgada por lo tanto voy a tratar de saturar un poco para que se vea una vegetación abundante me interesa mucho siempre representar esa vegetación de la forma más simple que se pueda y bueno aquí ya estoy agregando algunos contrastes algunos tonos oscuros con este otro bolígrafo ya más oscuro para representar algunas sombras o algunos vacíos ahora solamente estoy agregando algo de sombras con este lápiz la verdad es que es un lápiz muy tenue no tiene mucha oscuridad en cuanto a su color entonces es simple nada más para agregar ahí algunas sombras y remarco algunos detalles con este bolígrafo negro otra vez aquí finalmente agrego la vegetación pues un poco más gruesa para que agarre un poco más de volumen y que sobresalga un poco más esta representación de vegetación simplemente algunas líneas para no saturar demasiado porque si no robaría la vista de todo lo demás pero bueno ese ha sido el resultado de este croquis espero que les haya gustado y lo hayan disfrutado al igual que yo sin más yo me despido de ustedes para verlos en un siguiente video si te gustó puedes darle like suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones hasta luego parents a a a a a ¡Gracias!